El corazón de Robert Liriano para el gran Antón Ríos Cómo duele alejarse cuando se quiere de verdad Cómo duele alejarse el ser que ama con lealtad Cómo duele partir si estás dejando un gran amor Cómo duele tomar tu equipaje llorando el corazón Ay corazón, no llores más Que tu dolor me hará regresar Tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura, color, forma y figura Haciéndome igual daño De aquel que hiciste el día en que te fuiste Sabiendo que te amaba Y no advertiste lo mucho que me heriste La mancha que dejabas No ha habido forma, ni costumbre, ni norma Que me borre tu engaño Tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño Fatalidad Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad ¿Por qué la llave de tu cama no aparece ahora? ¿Por qué te muestras fría y esquiva y después te enamoras? ¿Por qué te entregas si no sientes el amor? ¿Por qué te entregas si para mí no hay ilusión? ¿Por qué te entregas llenando de esperanza? Cualquier noche en un derroche De caricia y pasión El cuarto se quedó lleno de ti De tu fragancia Tan fuerte que tu imagen percibí En la distancia La guana me hizo eco a tu suspiro Las sábanas guardaron tus gemidos El espejo burlón Me devolvía Tu imagen que amorosa Me decías Que eras mi amor Es tan delicado lo que tengo que decirte Se me estroga el alma de pensar que voy a irte Quiero aunque nos duela que comprendas Que las cosas materiales Poco importan al amor Vivo en una jaula de oro Donde todo es sin amor Vivo en una jaula de oro Y como quieras prisión Si entendieras que lo que pronuncio Está lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que el tiempo no podrá borrarlos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí Cuando la vida se te torne amarga En tu refugio que está siempre abierto Déjame un poco alivianar tu carga Tan solo siénteme Tan solo siénteme Llámame Llámame Búscame Porque yo soy Como la seta de tu abecedario La última cuenta que habrá en tu rosario La última veja en tu vasto rebaño Yo soy el diciembre De todos tus años De todos tus años Que en tu vida se te va a perder En tu vida se te va a perder En tu vida se te va a perder Gracias por ver el video.